Bueno chicos y chicas, vamos a ver un ejemplo para comprender un poco cómo se hacen subredes o cómo se diseña el cálculo de subredes. Y vamos a ver este ejemplo que tengo puesto aquí, en el que tenemos una dirección IP de clase C, ¿vale? Y nos piden tener tres subredes, o que dividamos, que hagamos tres subredes. Bueno, lo primero que hay que saber en este caso es tener en cuenta esta tabla, ¿vale? El cálculo de las clases, ¿no? Los rangos de cada una de las clases. Esto ya lo hemos explicado, pero, bueno, quizá lo más sencillo sea aprenderse estos rangos que aparecen aquí a la derecha, de cada una de las posibles direcciones IP que nos dan. Y entonces, una vez que ya sepamos qué dirección IP es, pues vamos a este rango que está aquí a la derecha y comprobamos a qué clase pertenece esa IP. En el ejemplo que estamos viendo aquí, vemos que esta dirección IP comienza en la 192. Entonces, si venimos a esta tabla, comprobamos que es de clase C, ¿vale? Que se encuentra dentro de este rango de aquí, ¿vale? Una vez sepamos eso, lo importante de saber la clase es tener en cuenta cuál es la máscara de subred por defecto. En este caso, para la clase C es 255.255.255.0. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es, como he dicho, saber cuál es la máscara por defecto. Que es la 255.255.255.0. Esto se ha traducido a decimal, esta máscara. También se podría ver representado en binario con 8 unos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y por último, ese 0 son todos 0. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Lo único que vamos a hacer para crear subredes es añadir unos por la izquierda a partir de aquí, tantos como nos hagan falta. Eso es lo único que vamos a hacer. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nos están pidiendo tres subredes. Lo que hay que tener en cuenta es cuántos unos por la izquierda tenemos que meter aquí para poder reservar tres subredes. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Lo más fácil es pensar en potencias de dos. Es decir, vamos a poner un color azul, un momento, un color morado. Con un solo bit, con un solo uno, tendríamos dos subredes. Entonces, si añadiremos aquí un solo uno, no nos sería suficiente porque tendríamos dos subredes. ¿Por qué dos subredes? Porque dos elevado a uno, a un solo bit, es dos. ¿Vale? Si reservamos dos bits, es decir, ponemos dos unos por la izquierda a la máscara, tendremos cuatro subredes. ¿Por qué? Porque dos elevado a dos bits son cuatro. Por lo tanto, en este ejemplo, lo que tendríamos que hacer es añadir aquí dos unos. ¿Vale? Pues nada, simplemente borramos esto y vamos a cambiar estos dos ceros que había en la máscara por defecto. Le vamos a poner dos unos. Uno. Y esta máscara que tenemos ahora, aunque la tenemos en binario y la vamos a pasar a decimal, es la máscara que nos haría falta en nuestro ejemplo para tener cuatro subredes. Ojo, tendríamos cuatro subredes. Hemos creado cuatro. Al añadir aquí dos unos, hemos creado cuatro. Es decir, nos sobra una, pero en realidad hay cuatro. ¿Vale? O sea, nos sobra una porque en el ejemplo nos han pedido tres subredes. Entonces, vamos a poner esta máscara que hemos calculado, la vamos a poner en decimal, que es dos cinco cinco punto. Esto no ha cambiado nada. Dos cinco cinco punto. Dos cinco cinco punto. Y este número que aparece aquí en decimal es el ciento noventa y dos. ¿Vale? Esta sería la máscara que nosotros hemos diseñado para crear cuatro subredes en esta dirección IP. Muy bien. Entonces, una vez que ya tenemos eso, que podría ser perfectamente la respuesta a un ejercicio, ¿cuál es la máscara que te hace falta con esta dirección IP para tener tres subredes? Nosotros hemos creado cuatro porque nos sobra una, pero hemos creado cuatro. Lo que te pueden pedir ahora es que calcules cuáles son las posibles subredes o las subredes que has creado, ¿no? O sea, de qué dirección IP hasta qué dirección IP van cada una de las subredes. Veréis, nosotros con este último byte aquí podemos tener 256 posibles direcciones IP. O sea, desde la punto cero hasta la punto doscientos cincuenta y cinco, ¿vale? Eso hace un total de 256 direcciones IP. Vale. Lo que hemos hecho al utilizar esta máscara, la punto ciento noventa y dos, es que vamos a dividir esas doscientas cincuenta y seis posibles combinaciones, las hemos dividido, las hemos dividido en cuatro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues es dividir directamente el número doscientos cincuenta y seis dividido entre cuatro, que da sesenta y cuatro, podéis comprobarlo. Y estos son los incrementos que va a tener la dirección IP en cada una de las subredes. Es decir, nosotros, insisto, lo que hemos hecho ha sido dividir doscientos cincuenta y seis en cuatro subredes, porque hemos utilizado esos dos bits de aquí. ¿Cuáles son las cuatro subredes que tenemos? Bueno, pues vamos a ver que son incrementos de sesenta y cuatro. Es decir, la primera dirección IP que tendríamos sería la ciento noventa y dos, atendiendo a que estamos utilizando esta dirección IP como base, ¿vale? Sería la ciento noventa y dos punto ciento noventa punto cero punto cero. Esa sería la primera dirección IP, ¿vale? La primera subred, la subred uno, ¿vale? La segunda subred sería la ciento noventa y dos punto ciento noventa punto cero, y a este cero que tenemos aquí le vamos a sumar el incremento de sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Esta sería la subred dos. Vale, la subred tres, pues muy sencillo, ponemos ciento noventa y dos, ciento noventa punto cero, y a este sesenta y cuatro que teníamos anteriormente le vamos a sumar otro sesenta y cuatro, es decir, ciento veintiocho. Aquí tenemos la subred tres. Y por último, ciento noventa y dos punto ciento noventa punto cero, punto, y sumamos otra vez sesenta y cuatro a lo que teníamos y tenemos ciento noventa y dos. Y esta sería la subred cuatro. Es decir, vemos que todas las direcciones IP que van desde cero hasta la sesenta y cuatro pertenecen a la subred uno, desde la sesenta y cuatro a la ciento veintiocho, a la subred dos, y desde la ciento veintiocho hasta la ciento noventa y dos, la subred tres, y desde la ciento noventa y dos hasta la doscientos cincuenta y cinco pertenecerían a la subred cuatro. ¿Vale? Entonces, de aquí cabe destacar solo una cosa más, que son unas direcciones que están reservadas, o sea, que no podíamos asignar a ordenadores o a equipos informáticos, no podemos asignarles esas direcciones. ¿Qué direcciones son? Bueno, pues es la propia dirección de red y la dirección de broadcast. La dirección de red son cada una de las posibles subredes que hay. ¿Vale? O sea, estas direcciones no las podemos utilizar, porque van a servir para referirnos a las direcciones de red propiamente dichas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una dirección de red, una de ellas, con esta máscara que hemos creado, que sería la 192.190.0.0, y luego tampoco podemos utilizar, para asignarla a ninguno de nuestros equipos, las direcciones de broadcast, que son las últimas direcciones de cada subred. Es decir, si nos fijamos en el rango de aquí a aquí, vemos que la última dirección posible que hay dentro de la subred 1 es la anterior a la 64, es decir, la .63. ¿Vale? La 192.190.0.63. ¿Qué más subredes hay? Pues la 190, o sea, perdón, 192.190.0.64. ¿Y cuál sería la dirección de broadcast de esa dirección de red? Pues muy fácil, sería la 192.190.0.127, justo la anterior a la siguiente subred, y así sucesivamente. Bueno, pues con esto creo que ha quedado un poco claro cómo se calcula en sus redes. Lo hemos hecho, para un ejemplo, para una dirección IP de clase C. Para direcciones IP de otro tipo de clases es exactamente el mismo procedimiento, solo que tenemos que tener en cuenta la máscara por defecto de las otras clases para empezar a poner los unos que nos hagan falta. Si fuera una dirección IP de clase B, empezaríamos a poner unos a partir de aquí. Y si fuera una dirección IP de clase A, empezaríamos a poner unos, a rellenar con unos a partir de aquí. Pero el procedimiento es exactamente el mismo. Bueno, venga chicos y chicas, ¡Gracias!